Acto en torno a la sanidad que ha organizado el PSOE en Ciudad Real, donde César Luen ha lanzado el principal compromiso de los socialistas en este ámbito. Y nosotros creemos que debe estar en la Constitución española. El derecho a una sanidad pública, universal, gratuita, para todos los españoles. Para todos. Sanidad de la que también ha hablado el consejero de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández, que ha criticado duramente la gestión del anterior gobierno de Cospedal en materia sanitaria y reclama el Fondo de Cohesión Sanitaria. De que los territorios no se fragmentan solo por Cataluña, también se fragmentan por el Sistema Nacional de Salud, porque no tenemos fondo de cohesión. Fondo de cohesión cero en los presupuestos generales del 2016. Fondo de cohesión cero. Eso es fracturar el Estado. Esos son fronteras. Y también asuntos como la reforma constitucional o los partidos emergentes, en un acto en el que los socialistas sacan artillería pesada contra Mariano Rajoy. Rajoy calla contra la corrupción. Porque está en los papeles. Porque no solamente dijo aquello de Luis Sefuerte, hacemos lo que podemos. Es que está aquí. Bueno, la justicia dirá. Yo solo digo que todos los españoles sabemos que Rajoy no ha luchado contra la corrupción. Todo haciendo de nuevo un llamamiento al voto útil para, dicen los socialistas, aglutinar el voto progresista capaz de gobernar España.